Visto a lo largo de cinco años, demuestra con el éxito de la brigada, que yo creo que ha sido espectacular, demuestra que hemos destruido algunos de los lugares comunes con los que se trataba el fomento a la lectura y las redes culturales. Pues la brigada ha demostrado plenamente de que no sólo hay una interesantísima capa de lectores a los que si rompes los elementos de bloqueo puedes llegar, sino que puedes recuperar para la lectura activa muchísima gente, sobre todo adolescentes y gente de la tercera edad. Bueno, el proyecto editorial de la brigada es uno de los más importantes porque ahí está basado todo, pues la base para los tianguis y para las demás actividades, está el regalo de los libros que sale de ahí y tenemos más de 100 publicaciones en estos cinco años que estamos cumpliendo ahora, y tenemos aproximadamente medio millón de libros regalados a lo largo de estos cinco años. Aprovecho para decir que la colección de los 100 libros de la brigada, sobre todo en cuanto a historia, es muy, muy completa. La parte que más me gusta de la brigada es cómo hemos logrado acercar a los autores, a los lectores. Demostramos que la comunidad intelectual no es pasiva, sino al contrario, que si la convocas en términos correctos y ven en tu convocatoria buena voluntad y sentido político y vocación de servicio comunitario, la comunidad, lo mejor de ella, reacciona y actúa y apoya vigorosamente. Calculamos que podemos haber llegado en estos cinco años, pues no sé, yo puedo calcular que a lo mejor entre tres y medio y cuatro millones de personas, ¿no?, que han sido de alguna manera tocada por nosotros. Entonces, quizás estoy dando una cifra por abajo porque, bueno, pues hemos tenido ferias muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ver que hay una feria aquí, en este barrio, en lo cual hasta se está regalando libros y vendiendo libros donde parece que no hay librería comercial en la zona, me parece una cosa fabulosa. Bueno, la verdad, impresionante. Hoy, a la segunda feria que hacemos, hoy está consolidada. Aquí han desfilado miles y miles de gentes. Cuando hace unos días me preguntaban cuánta gente esperaba y yo decía que aquí iban a desfilar miles, como que se quedaban así, con un gesto de incredulidad y hoy hemos demostrado que aquí en esa la gente está ávida de leer y han sido, pues, ya estos cinco días de un mar de gente que ha pasado por esta feria y seguramente va a durar muchos años. Arrancando, vamos a arrancar en minutos la segunda época de Paralel de Boleto en el Metro, en una coproducción con el Metro y con una empresa de cosméticos, Sistema Solfí. Los 150 mil ejemplares van a empezar a circular el día de hoy en todas las estaciones simultáneamente dentro de 10, 15 minutos. Yo creo que es el lanzamiento del programa más grande de fomento a la lectura que hoy hay en el mundo. Creó una base, por un lado, de libreros, de expositores, que de alguna manera están convencidos también de esta política. Si yo voy, tengo libros también embodegados, no tiene sentido que los siga cargando, acarreando, trayendo de un lado a otro y mejor les bajo el precio. Gracias a eso, a la base de libreros que trabajan con la brigada, más los autores, pues, crea un acercamiento con la gente muy especial. Demostramos que, contra lo que se decía, el libro regalado no es desvalorizado. Se decía, no, si regalas un libro la gente piensa que no tiene valor, porque no le costó nada. Y no, no es cierto, es mentira. Siempre y cuando sepas cómo darles el libro, cómo regalarlo. No puedes volantear libros en las esquinas, pero sí dar libros a gente que está comprando a otros libros, o que lo ves dudando porque no tiene dinero, o que asiste a una conferencia y está apasionada por el tema. Auténticamente, me parece que la brigada es un producto mágico. Auténticamente mágico. Y bueno, de pronto, pues, es increíble que hayan pasado cinco años y que no solamente lo hayamos podido sostener, sino lo hayamos podido sostener y que cada vez hacemos más cosas y nos va mejor. Paloma insistía, esta es una labor de Estado y si el Estado no la hace, la hacemos nosotros. Pero sí debería ser una labor de Estado. Y hoy lo que tenemos, y las cifras hablarán por sí solas, es una organización súper beligerante, súper militante y enraizada en el movimiento social. Con prestigio, con cariño, con respuesta. ¡Gracias!